We are in, 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 we are in Mi ciencia en párrafos de arena seca de tu avión en mi desierto Apenas siento envidia estoy libre a media tarde por cierto Involucrado 100% lo que corresponde por supuesto a tu fórmula de exaltación Resolviendo textos, solo textos Atento al párrafo y dispuesto con atentado a la concentración Tu argumentación de medio tiempo y salí con lo opuesto Resultó bastante reconfortante ahora caminando lejos de casa Buscando fuego y alguna plaza donde esperar Suena mejor esperar Eligiendo la vista pa'l caño salgando lo que estorba Cocinando esta energía sin bulla y melancolía Con la lluvia que hace la segunda por si no resulta Mejora el ánimo salto al camino tarde y distante Esquivando las trampas que hacen quedarme Soltando los oscuros de los días buscando poesía aunque no contesta Buscando la propuesta, la verdadera propia propuesta Imágenes como neblina sobre el lago Se fuman sin preguntar por eso entramos y las capturamos temprano Me la ingenio, estoy enfocado, despejo el plano No matas las manos, voy claro en este mundo de avaros Entro sin darme cuenta al proceso de despellejo El mundo una feria, la casa de los espejos En tu memoria me dejo impreso Si voy y vuelvo nada igual al regreso Ganíbales van malabariando tus huesos Si quiere invierno devuelvo verano Descanzo el tiempo en el viento y la frase lo deja mezclado Sin etiquetas ya no me llamo Mirame lejano con ojos petrificados Voy domesticando gusanos Alambre y cable automata errante Bajo el arte oscuro del trance Siguiendo el caos y el cambio del aire El magnetismo del beat se me hace fumable De Real Magnus Siento olvidarme, dejo que la muerte lo baile Realizando, realiza, realiza, realiza Realizando, realiza, 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 realiza Rearranged, every room on air. Rearranged, 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 every room on air. Rearranged, rearranged.